¿Fútbol o béisbol? ¿Cuál es el deporte favorito de los cubanos a día de hoy? Acompáñame a averiguarlo. ¿Fútbol o béisbol? Fútbol. Fútbol. Béisbol. ¿Por qué? Me gusta mucho porque tiene mucha motivación, no se sabe en qué va a pasar. ¿Fútbol o béisbol? Fútbol. Fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol, aparte de que es mi pasión, lo practiqué varios años y hay jugadores que me transmiten alegría, más inspiración para practicar ese deporte, que es un deporte que es prácticamente el más famoso del mundo para mí. ¿Fútbol o béisbol? Fútbol. ¿Qué deporte prefiere, fútbol o béisbol? Ninguno. ¿No le gusta el deporte? Ninguno. ¿Fútbol o béisbol? Béisbol. ¿Por qué? Porque mi hermano era catcher y participé en varios eventos de pelota en Miami. ¿Qué deporte prefiere, fútbol o béisbol? No, me gusta el béisbol. El béisbol. ¿Por qué? Soy más oficinado a eso. Me gusta y casi que a nosotros, guajiros como hablamos, nos gusta ese, el béisbol, ese y entendemos más el béisbol que no el fútbol. Claro, el fútbol es un deporte más moderno, más de los muchachos jóvenes. Más moderno, más moderno. Mi bote favorito es las artes marciales. ¿Volibol? Fútbol. ¿Por qué? Porque me gusta más el juego y así de... ¿Qué da la pelota? ¿Y usted? Igual el fútbol. ¿Por qué? Me aburre la pelota. ¿Qué deporte prefiere, fútbol o béisbol? Eh, fútbol. Fútbol, fútbol. ¿Por qué? Pues el deporte internacional, que lo siguen más personas. A ver, los dos son grandes deportes, pero el béisbol me gusta más. Desde chico lo practiqué y en este momento soy profesor de béisbol aquí en el municipio de Caguayuán. Y bueno, el béisbol es un deporte bien atractivo que mueve bastante a este pueblo. El fútbol es un gran deporte, pero bueno, en Cuba en los últimos años es cuando más pasión ha tenido, pero me quedo con el béisbol. Béisbol. ¿Por qué? Por la razón es que nacimos con el béisbol y entonces nos fuimos criando con el béisbol. Entonces nos fueron educando a esa cultura que acuérdate que es el deporte nacional, ¿no? El patrimonio de... Y entonces el fútbol de una etapa hacia después de los 2015 más o menos es que ha ido fluyendo, pues después que están presentando las ligas, que están transmitiendo las ligas. Y incluso no transmiten las ligas, grandes ligas americanas, la pelota buena, la de Japón. Y transmiten la liga europea, la liga española, la italiana, la alemana, todo eso. Después que ha habido un límite de tecnología, entonces por eso hay más inclinación hacia el fútbol. Ahora, a los muchachos les gusta más el fútbol por el hecho de que con una pelota y descalzo y dos piedras en la calle, se divierten y juegan. Pero soy fanático, también me gusta el fútbol y me gusta el Barcelona. Que incluso sufrí mucho cuando perdió ahora en la Champions con el Real Madrid. Sufrimos, yo también soy del Barça. ¿Fútbol o béisbol? Fútbol. 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 ¿Aquí a nadie le gusta el béisbol o qué?